Todos los lunes al mediodía, no te pierdas el show, porque me llamo Lido, solo a través de 318 Latino, tu radio digital en español. Amigos, su servidor, su compadrito Brian García, aquí a través de las redes sociales, a través de nuestra aplicación, a través de Facebook, YouTube y mucho, mucho más. Estamos aquí con ustedes nuevamente en esta sección que se llama Porque me llamo Lido. El día de hoy con nosotros, nuestra queridísima amiga, su servidora Lido Villaseñor, directamente desde aquí, México. ¿Cómo estás? Siempre a todo dar. Qué bueno, mi queridísima guerrera, qué chido. No, no, le voy a cambiar el nombre, ¿no? Con ustedes, Lido Villaseñor, la guerrera. No, no hay nada, mi familia me trae frita siempre. Sí, por eso. Es una guerrera, tía. Oye Lido, pues un gusto tenerte aquí nuevamente a través de 318 Latino. Queremos darle las gracias a nuestros patrocinadores, le damos gracias a Nicky's Mexican Restaurant, a la ranchera, por supuesto, en la 1500 Yuri Drive, la ranchera Meat Market, que ya tiene especiales cada semana. Oye, ya para Navidad que cocina algo riquísimo. Y por supuesto, pues ya tienen carne fresquecita todos los días. Así que pásenle a la ranchera. Pásenle, pásenle. Lido, el día de hoy tengo entendido que vamos a hablar acerca de relaciones amistosas, de amistades, de amigas. Fíjate que amistad se oye diferente. Voy a hablar de los amigos. De los amigos. Amigos y amigas. Ok. Palabra difícil. Tema conflictivo. Sí. Ahorita, amigos, le acabo de preguntar a Brian, ¿cuántos amigos tienes? Y me dice, ¿qué es eso? Es cierto, a veces, a veces no hay. Mira, si me preguntas, en Facebook tengo como 6 mil. A eso voy, fíjate, los voy a catalogar. Ahorita me la pagan todos. Bueno, vamos a categorizar amistades y relaciones amistosas. Opinen, amigos, porque sí me dedico mucho a investigar y luego me salen pensamientos ahí todos raros y románticos. Luego digo, ay, esa amiga. Así, ¿no? Este, bueno, pues empezamos. Adelante. Buenos días, tardes. Gracias por estar con nosotros. Amo este día por estar con ustedes. Amiga. Nada más encontré, bueno, hay varias palabras de, hay varias canciones de amiga, ¿verdad? Pero esta de Miguel Bosé, esta de Miguel Bosé me gusta. Amiga, que sencilla esa palabra, que sincera esa palabra suena hoy. Ah, está bonito. O sea, ellos eran amigos, pero de los otros. Ah. Porque hay esos, ¿verdad? Amigos con derechos. Beneficios. Me, 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 me faltó este, me faltó ponerlo aquí, fíjate. ¿Sí? Sí, pero ahorita hablamos de él, de ellos. Bueno, pues para hablar de los amigos tenemos que saber lo que es amistad, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces es el relación de afecto y simpatía y confianza que se establece entre personas que no son familia, ¿ok? La amistad es hasta asociada a valores como el amor, la lealtad, la solidaridad. Ojalá que subrayemos cada cosa y examinen a sus amigos. O que tu amigo te examine y diga, ah, chirrón, sí, cierto. O no, o no es mi amigo. Está asociada con el amor, la lealtad, la solidaridad, la sinceridad, el compromiso y el interés recíproco a largo tiempo. Amigos, ¿cómo se da la amistad? La amistad se da en distintas etapas de la vida y en diferentes grados de importancia, perdón. La amistad nace cuando las personas se encuentran inquietudes comunes. Hay amistades que nacen a los pocos minutos de que conociste a la persona y otras que tardan muchos años o mucho tiempo en darte cuenta que sí es tu amigo. Que antes lo veías feo o no pensabas en esa persona y de repente dices y sale alguna situación X y llega esta persona y te ayuda y te comprende y te ve y dices, ah, caray, sí eres realmente una persona que puede entrar en mi vida. Porque uno es el que permite la entrada de los amigos, ¿no? La amistad verdadera, amigos, se basa en amigos que se apoyan mutuamente, aunque la decisión no sea la correcta. O sea, si tú no estás de acuerdo y alegamos, eso no quiere decir que vayas a dejar de ser mi cuate. Tenemos diferentes formas de pensar. Sí, sí, sí. Pero eso no implica que tú dejes de ser mi amigo. Un amigo siempre debe de apoyar. Sean las circunstancias que sean. Ahorita voy a hablar de amigos que he tenido en la vida y he tenido poquitos, ¿eh? Bueno, poquitos y muchos. Ahorita vamos a catalogar a ver cuántos amigos, ¿no? Amigo, esta es la definición de amigo. Digo, amigo, la amistad es la forma más perfecta del amor. Los buenos amigos son un bálsamo para la vida y un antídoto contra las enfermedades físicas y emocionales. ¡Qué bonito, ¿verdad? Sí. Porque, este, sí es cierto, un amigo está ahí cuando estás enfermo y a veces, yo que soy bien uraña, a mí no me gusta que me sobe en el lomo de pobrecita. O si estoy llorando me voy allá a un rincón y que nadie me vea. Y que no me digan, este, ¿por qué lloras? ¿Qué te pasa? Entonces, yo, como método de defensa, digo, no me toques, por favor, hazte para allá. No quiero, no quiero ser mala onda contigo. El que es buen amigo y, o tu hijo, el que te comprende, pues, te dice, ok, y te conoce y se va. Sí, sí, sí. Pero hay la parte que te dice, ¿pero por qué estás enojada? ¿Acaso es conmigo? Por favor, hazte para allá porque vamos a salir peor. Sí. Pues que mala persona es usted porque yo la trato de consolar. Amigos, cuando su amigo quiera estar a solas, que se vaya. ¡Déjalo! Que se vaya. Si quiere llorar contigo, pues ponle su hombro. Ponle su hombro, ponle tu hombro y llora con él. Y si quiere que le acarices la cabeza, porque eso, pues, oh, vacela. Pero los que somos así como, espérame, te quiero mucho, pero hazte para allá porque aquí quiero regar yo sola las lágrimas. Entonces, esa es una, esto que dice el antídoto, el antídoto contra las enfermedades físicas y emocionales. Y es cierto, este es un buen amigo. Sin embargo, no todas las personas con las que tenemos un trato continuo son nuestras amigas. Ni todos quienes se dicen nuestros amigos lo son de verdad. Esto encierra mucho porque ahora en la actualidad se empezó a usar la palabrita, ¡ay, mi amiguita! ¡ay, mi amiguis! Y me cae de verdad la sigla en Facebook. M-F, no, my best, M-B-F, my best friend. BFF, best friend forever. Oh, sí, qué cursis, Lillo, así de verdad serán amigas. Hasta las, hasta las mexicanas la usamos. BFF, you are my best, best friend, o esa cosa. Este, no todas son amigas, este, fíjense, amiga es aquella quien te quiere a pesar de las distancias, y con la que viviste recuerdos hermosos que están en tu mente. Tu amiga es la que adquieres por sus demostraciones de cariño, la que te unen a ellas por circunstancias de la vida. Ay, no quiero llorar, oye. Por ejemplo, mi amiga, mi superamiga podría haber sido mi hermana Rita, pero aquí les estoy diciendo que no es consanguínea, que es la que adquieres. Más, sin embargo, a, bueno, a mucha familia le pasa, que es tu amiga, tu hermana, muy tu amiga, a la que le cuentas todos los secretos, la que te comprende, la que con un movimiento de preocupación ella sabe tú lo que tienes. Entonces, este, mi hermana es, ha sido mi mejor hermana, digamos así, que me conocía mucho más que todas las demás personas. Pero aquí estoy haciendo una división. Las hermanas no son tus amigas. Son familia. Son familia, exactamente. Y bueno, las amas y las adoras y todos. A unas, las amas a todas y unas, yo le decía yo a mi mamá, mami, ¿a quién quieres más de los hijos? A todos, mija. Pero fíjate, tú, pero tú por ser la más chica, pues yo te tengo que cuidar más. O sea, no, o sea, sí tienen sus preferencias las mamás por determinados hijos, pero a todos nos quieren, eso es muy cierto. Y los hermanos igual, a veces has tenido un chorro de broncas con ellos y este, y los quieres porque son tu sangre. Ajá. Es como que a producto de gallina que los tienes que querer. A veces te hacen cosas y dices, guau, lo voy a odiar. No, 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 no. Entonces, quiero mucho de sus hermanos. Y no son sus amigos, son sus hermanos. Son hermanos. ¿Ok? Yo cuando era niña me di, me empecé a dar cuenta de esto. Tenía amiguitas que me salía a jugar con ellas porque a ellas les traían regalos los Reyes Magos grandes, los que pedían, ¿no? Y a mí me traían una muñequita de plástico, por dinero, por lo que tú quieras. Y entonces esta amiguita sacaba todos sus juguetes y nos dejaba jugar con ellos. Ahí yo recuerdo decir, qué buena amiga es Patricia, la hija del señor de la paletería. Saludos, Patricia. Porque nos compartí, fíjate que yo quisiera encontrar, de esas amiguititas de hace mil años las quisiera encontrar un día, pero sepa Dios dónde estarán. Facebook. Ya intenté, ya intenté. Amigas mías, quien vea el programa, quien sepa de Liduvina, acuérdense, secundaria, cuando éramos niñas. He tratado de localizar con nombres y todo y no las encuentro. He encontrado, sí he encontrado como a tres que hemos llorado así de felicidad. Y ¿sabes por qué no las encuentras? Porque se ponen esos nombres tan raros. Este, Brarro, Brarrodri, o Nayeli con Y y le ponen muchas Hs, Haide con HH y Haide con doble E. Y además ponen la foto de su hijo o su perro o su arbolito en el jardín. Entonces, hay unas que de plano no las he podido encontrar. Entonces, amigos, me di cuenta que luego había otra amiguita, así poco a poco me fui dando cuenta. Vivíamos en una colonia más o menos un poquito de bajos recursos y luego nos fuimos como trasladando a unas mejores. Y cuando me cambié de escuela y vi otra vez a mi amiga, mi superamiga de la otra escuela, este, le di, hola Imelda, ¿cómo estás? Se me quedó viendo así y adiós. O sea, esas no son amigas. Por mi forma de ser tan salvajona, tan lo que digo todo, cuesta trabajo que la gente me considere muy su amiga porque soy demasiado sincera. Ustedes díganme su opinión, ¿eh? Yo estoy hablando de las amigas. Yo ya les di un concepto. Pero ustedes díganme su opinión, las que tengan sus my best friend, díganmelo. Y que es para ustedes realmente ser una amiga. Por ejemplo, en la secundaria. A mí me pasaba esto. Yo, tus recursos económicos, sí hay diferencias sociales, amigos. Sí hay y te va como en feria cuando no estás a cierto nivel. Entonces, vuelvo a decir la historia. Nos seguimos cambiando a colonias. En México están divididas, por ejemplo, Las Águilas, estaba medio jodidona. La primaria, regular. Y la colonia Roma, por si alguien ha vivido en la Ciudad de México, es de niñas bien. Coyoacán, este, La Condesa, La Roma, son de niñas que hablan. No más, güey. Y así, todas fresitas. Un saludo para las niñas de la colonia Roma. Y ni cuentas se dan, güey. O sea, vámonos de ángel, güey. Vamos a decir, oh, my God. Sí, sí, sí. Entonces, yo llego ahí a esa secundaria. Y todas esas niñitas presumidas y todo. Y entonces, te ponen a trabajar en equipo. Y yo, 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 yo voy con ustedes al museo. Yo quiero ser parte de su grupo. Yo voy a la clase de música de armónica con ustedes. Entonces, y canallas, campeonas, la ahorita va con los niños. Y se, se me quedaban viendo de arriba abajo y así hacían bolita este. Ah, sí, tú y tú y tú van a mi equipo. Canallas, no sean, no sean tan ver a la gente para abajo. Y todavía hay, yo no digo que el mundo ha cambiado y todo. Ahí ahora los jóvenes ya son más relajados. Pero siempre va a haber, y también se llama bullying, por ejemplo. ¿No? Entonces, amiga cero en la secundaria. Hasta que decidí ser lo que soy. Una guerrera. ¿Nos vamos a comerciales? O les sigo para contarles lo que soy. Vamos a comerciales una vez, caballeros. Quédense con nosotros, compadres, amigos, amigas. Quédense con nosotros. Ahora sí que amigos y amigas. Amigos y amigas. Ahorita regresamos con los morritos. Ay, amigos. My best friends. Ay, 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 calma, calma, calma. Regresamos en un ratito aquí a través de 318 Latino. Ya no necesitas buscar lo mejor del regional, urbano, y me dijo mi madre que yo nunca me rajé, pop y tropical, está en una sola radio. 318 Latino, por internet, desde Shreveport. Bienvenidos a WGM Español. Estamos muy emocionados de anunciar que comenzando el año nos reuniremos tres veces al mes. No se pierdan la fiesta de Navidad diciembre 22 a las 5 p.m. en el gimnasio de la iglesia. Habrá cena, juegos y competición del mejor suéter feo. El ganador recibirá un televisor. No te lo pierdas. Recuerden, el próximo servicio será el 5 de enero a las 5 p.m. en el Santuario Principal. Familia, no se pierda la noche de comunidad el 19 de enero a las 5 p.m. en el Auditorio 2. El día familiar en el Air U será el 25 de enero a las 3 p.m. Los niños son gratis. Gracias por estar aquí con nosotros en WGM Español, donde adoramos a Jesús con libertad y predicamos a Jesús sobre todo. Que tengan una linda semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 318 Latino, su radio digital en español. No olviden, nos pueden seguir contactando a través de la aplicación. Si no la tienen, pues que esperan, bájenla a través de su celular móvil. Ya sea iPhone o Android, pueden bajar la aplicación de 318 Latino. Escuchar música completamente gratis. Ver todos los shows, ver noticias, información de nuestra ciudad, completamente en español y completamente gratis. Baja la aplicación de 318 Latino. Ahora sí, pues continuamos en este momento con nuestra queridísima amiga Lido Villaseñor. El día de hoy con el tema de las amistades. Amigos, amigas. Amiguis. Amiguis. Hasta que un día yo estaba sentada en la banca de adelante y por algo se me cayó mi torta y era de frijoles. Y la niñita empezó a burlarse de que era torta de frijoles. Si supieran lo ricos que son, ¿verdad? Entonces, este, ahí me cambié de una niña penitenta a una adolescente bien perricisísima. O sea, así de, se me volteó la cabeza y cambié la cara de niñita y volteo y agarro a la niña de la camisa, que se usaban camisas blancas, de aquí con todo y pellejito de al fondo. Y este, no quiero decir lo que le dije, pero este, fue, le recordé a su mamá con mucho énfasis. Y fíjense que fue la primera vez, bueno, de ahí fue que empecé, empecé a decir groserías. Este, preferí ser, eh, que me vieran agresiva y grosera a que me siguieran viendo la cara de, o bueno, vamos a decirlo decentemente, que me siguieran haciendo bullying. Y sí, este, no, nunca entré a su grupito, pero ya me respetaban, pero mucho. O sea, de ahí ella le dijo al otro y al otro y al otro, y dije, ja, porque me haya molido, ¿no? Entonces, este, y sí, la vida te junta de circunstancias. Encontré a una sola amiga que también, este, no se la pasaba muy bien y todo, y yo le echaba a ella muchas porras. Y este, y tampoco la he localizado, fíjate, por más que pongo en Facebook, no más no la encuentro. Bueno, no sé qué opinés, o qué opinen nuestros amigos, ¿cómo definirías a las diferentes amigas? Hay amigas que, las catalogas, esas que son tus, que quieren ser tus amigas y te copian todo. ¿Quieren ser la copia exacta de ti? Un día, a mí me molesta mucho, yo sí voy a una tienda con una amiga y me dice, ay, manita, vamos a comprarnos la misma blusa, vamos a comprarnos la misma blusa. A mí me molesta mucho andar al igual que otros. Es más, si tuviera una hermana gemela, a mí me molesta mucho. La mujer, mujeres. Ay, ay, ay. Entonces, este, he tenido como tres en este transcurso de la vida, o ustedes, amigos, no sé si han tenido, que no son tantos amigas, sino que están robando tu identidad. Te roban la identidad, te absorben. Te quitan la esencia. Sí, 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 sí. Entonces, este, pues tienes que reconocer, ¿no? Porque yo tenía una amiga cuando daba clases de aeróbics, que me llevaba a comprarme tenis, y Lidu, vente a desayunar, y Lidu, yo estoy contigo, y así de, con el pie, ya esté para allá. Ah, pero yo, yo no, yo no me sé dejar, yo no me dejo llevar por amistades, porque hay, hay, hay prioridades. Yo, pues, era señora casada, ama de casa, dos hijos, y tengo la responsabilidad de mi casa. Ajá. Y esas amigas que te quitan el tiempo, perdonando a las que, a las que sí consideran que son amigues, no, este, no quieren estar en su casa, no tienen nada que hacer. A ver, entonces yo sí, las voy haciendo de ladito, de ladito, y amigos, aguas con ese tipo de amistades, porque donde no caigas en su juego, aguas con el desquite, porque no son tus verdaderas amigas, y si no entras a tu, a tu juego, te, hay amigas que te destruyen la vida. Te van a quitar, sí. Sí, 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 empiezan a hablar de ti, de ti, de ti, de ti, pero lo más horrible es que empiecen a decir un chisme malo de ti. Ah, ya, ya. Porque la gente, la sociedad, te oye, oye las cosas feas. Por ejemplo, uno dice, ay, yo conozco a Lidia y ella sería incapaz. No, ni mames, luego, luego dicen, si es bien perra, me hizo esto y esto, fíjate. Y le agregan. Sí, y yo también he notado, no se han fijado que también, este, presume mucho de cosas, sino que no tiene, y ahí van las otras. Sí, es cierto, oye, ¿sabes qué? Yo ya ni voy a ir a su restaurante. Dices, guau, así de, y yo también la sé alejar, este, no, no de mala forma, fíjate, y no, no por tenerle miedo a las cosas, sino porque, amigos, pónganse a veces una, un escudo donde, donde tú reconozcas a la gente que, que te va a perjudicar. Pero cuando te perjudique, este, que no te haga daño. Sí. Entonces, yo soy, yo, ustedes no sé cómo actúen, me, me podría poner bien perrucha y alegar y decirle, tú ya no, 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 yo diplomáticamente, ahora más con el restaurante, yo no puedo mandar a alguien a la fregada de repente, así, tú ya no entras a mi restaurante, o te hago así, cuando vayas a mi restaurante, no, no. Entonces, este, yo diplomáticamente me voy como Alejandito, ¿no? Siento que las amistades es donde uno verdaderamente puede ser un político. Sí, cierto. Es donde tienes. Sí, 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 es cierto. Especialmente amistades con negocios. Híjole, ahora lo estoy viendo, sí tienes razón, sí tienes mucha razón. Entonces, este, esas son las amigas que te quieren absorber tu identidad. Ajá. Las amigas tóxicas, casi son parecidas a las otras. Las amigas tóxicas son aquellas que, que les diga lo que les digas, están ahí, friegue, friegue, friegue. Que estás, les demuestras de miles de formas que no quieres estar con ellas por lo que sea, por X, por Y. Este, este, y que te están fregando, fregando y fregando y diciéndote, este, ay, deberías de hacer esto en tu restaurante. Ay, tú deberías de cambiar tu forma de ser. Este, que cuando tú estás en familia, este, esta persona esté constantemente interviniendo. Ajá. O que esta persona esté hablándote mal de todo alrededor. O sea, es una relación tóxica. Sí, demasiado. Y si ya hablamos de amores tóxicos, ¿pa' qué chiflas quiero una amiga tóxica? O sea, entonces, fíjense que yo soy un, un método como, eh, si se acerca alguien del sexo femenino a, a mí, y me dice, oye, vamos a hacer esto, vamos a hacer otro, le digo, mira amiga, le digo, mira amiga. Y me ha tocado con, con dos, tres aquí, y me van a estar escuchando. Mira amiga, yo soy muy mala amiga, porque yo no voy a tomar cafecito, yo no voy a agarrar, agarraditas de la mano a comprarnos ropa al mall, yo no, este, te voy a estar hablando diario para decirte, ay, tengo insomnio, ¿qué me aconsejas? Ay, me peleé con marido, con mi marido, soy muy mala amiga por, por eso, porque no, no tengo tiempo para eso, o sea, trabajo muchísimo, y, y hay otras prioridades, mi hermana, irse de vacaciones y eso, entonces, así le, así le dije a mi amiga, le digo, soy bien mala amiga, no me consideres tanto amiga, mejor permanece con las que estás, y yo te quiero mucho, y sigue, y sigue aquí, a mi lado, y háblame cada que tú quieras. No, tampoco las despido de, 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 de mi vida por completo, pero sí, he aprendido mucho a, a este, a medirlas, a medir a, a las amistades. Vamos a las amigas, amigas, amigas que has tenido desde hace muchos años. Eh, cuando vives en provincia, yo viví en Cholula, este, en mi, en mi círculo de lectoras, eh, tuve, habíamos, va, ahí va, ahí va, ahí va el ejemplo. Éramos como ocho, pero nada más yo tenía dos amigas, Edith y Elvira, ok. Edith del DF, nos llevábamos súper bien, hablábamos de las mismas cosas, este, ella iba a mi clase de aeróbics, me admiraba a un chorro, ajá. Y luego nos íbamos a comer en diferentes, eh, cada mes a diferente casa, a desayunar para comentar lo del libro. Ajá. Y entonces, uy, güey, las mujeres juntas, sí, sí, dice el dicho, ni difuntas, se supone que íbamos a algo cultural, y, este, y empezaba el chisme y todo, ¿no? Pero bonito, vaya. Entonces, eh, conozco a mi amiga Elvira de Michoacán, este, y de repente, yo me vengo para acá, y, bueno, todavía estando ahí me di cuenta, le digo, oye, ¿y Judit qué onda? No, pues no sé, vivían enfrente las vecinas, las superamigas. No, que se ha vuelto así, me critica mucho, y mejor yo ya ni le hablo, y que no sé qué, dice. Por ejemplo, mira, esos alcatraces que tengo ahí, ella les echó el mal de ojo, y por eso ya no viene a mi casa, y yo, ay, en la madre. Ojalá que nunca sea tu enemiga, ¿no? Y, este, doy estos ejemplos porque la gente, los seres humanos somos capaces de muchísimas cosas, y yo soy estúpidamente tonta de creerlas, fíjate. Una vez esta amiga también estábamos ahí en el, en una reunión y nos dábamos intercambio de regalos de Navidad, y yo me fui al baño, y entonces estábamos diciendo de cuánto podría ser el regalo de Navidad. Entonces estaban diciendo que de doscientos pesos, ¿sabes de cuánto? Ajá. Entonces cuando regreso, mi amiga Elvira me comentó, le comenta a las demás, así con esta cara de las mujeres. Es que ya no por qué pueda, o sea, me la cansaba, y yo, wow, y es mi amiga. Entonces, la otra amiga escribió una carta, estaba yo pensando. Amigos, escriban cartas, todavía escriban cartas, es bien bonito escribir a mano. Ah, a mano. Sí. Es que, digo, pues todavía mandamos textos. Sí, no, 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 qué antirromántico. Esta amiga, esta amiga, este, estoy contando historias de amigas, cuenten mis historias de amigas. Esta vez no nos metimos tan al fondo en temas tan profundos. Esta amiga le escribí una vez una carta y le dije, querida Edith, este, creo que es la última carta en el mundo que se escribe a mano. Quiero decirte que te quiero mucho ahora en la distancia, después de tantos años que pasaron. Este, quiero decirte que has sido de mis mejores amigas, tus hijas fueron hijas de mis hijos, y nunca voy a olvidar nuestras reuniones, y tu casa, y tú tan hermosa, y no sé qué. Me contesta ella también con, y ahí la tengo, este, ay, no, yo también te voy a contestar, es que es romántico y qué bonito también, yo siempre te he admirado, y que no sé qué, no sé qué. Entonces, pasó un ratito, y dije, le voy a hablar, porque por desgracia, las distancias y las costumbres, como dice la canción, este, se te olvida a veces, porque ya tienes otra vida completamente diferente. Entonces, le hablo por teléfono, y le digo, hola Edith, ¿cómo estás, mi reina? Y no sé qué. Y me contesta, sí, mal. Es la primera vez que contesto el teléfono, porque tengo cáncer y me volaron un seno. Y yo, ¡ay, mi reina! Y ni qué decirte, y ¿cómo estás? No, pues ya salí de esas, pero me mutilaron, y me siento de la nada, y, y este, y no tengo ningún consuelo, y no he querido contestarle el teléfono a nadie, no sé qué. Ah, y era teléfono de, de casa, donde no ves el, el identificador, ella no sabía que era yo. Este, le digo, oye, pues qué honor, y que Dios me dio chance de que tú me contestaras. Dice, sí, todas las llamadas se las he echado a mí, ¿eh? Y luego me dice, exactamente cuando me estaban haciendo quimioterapia, descubrí que mi esposo me traicionaba con otra vieja. Ay, ay, ay. Y bueno, así, entonces le dije, ¿cómo estás? No, ahí lo mandé a la fregada, y yo estoy esperando un tiempo a que me pongan en la, a que me hagan la cirugía plástica de cena. Y ya dije, bueno, amiga, no sé qué, no sé qué, la fui a ver, comimos pizzita, tomamos vino tinto, ahí en Xolula, porque su casa es preciosa. Este, me vine a México, y como a las dos semanas, sale un mensaje aquí en Facebook, y va pasando mi hermana y me dice, oye, Lido, ella no es tu amiga, te están avisando que alguien falleció. Ay, ay, ay. Mi amiga falleció de cáncer. Le hizo metástasis, y se murió, y todo. Y éramos, esas, vaya, como estamos hablando de amistad, esa sí era muy, muy mi amiga. Y se nos fue. Y la otra amiga igual pasó como, yo creo que como dos años, Elvira, mi paisana, y de repente también, este, ponen en Facebook, descanse en paz, mi amiga Elvira. Y yo, la madre, ¿qué onda si la acabo de ver, la acabo de ver sus, este, en fe, esto, este bendito aparato, acabo de ver que andaba allá en el pueblo, y se fue a Michoacán, y anduvo por ahí, inmediatamente a localizar a todo el mundo. Pero ya sabes lo que pasa cuando se te fallece alguien y contestas el teléfono ni nada. Y no sabíamos, le hablé a una amiga, lloramos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo todavía veía, decía, estarán hablando de ella, no puede ser, intempestivamente falleció, y éramos muy mi amiga. Ella es la que, con la que empecé a tomarle interés a escribir y a la lectura. Así es, amigo. Pero tenemos que ir a un corte, rápidamente. Algo que quiero mencionar es, hoy en día vivimos en una oportunidad en la que podemos estar en contacto con amigos que no hemos visto en mucho tiempo gracias a los medios de internet. Yo tengo un amigo que se llama Chris, que él vive en Florida. Entre él y yo, pues, hicimos un montón de tarugada y media cuando éramos más jóvenes, ¿verdad? Pero hoy en día, pues, él ya tiene su trabajo, yo tengo el mío, crecimos. Pero aún así, de vez en cuando, de repente le mando un mensaje, él me manda un mensaje, espero que te vaya bien, espero que tengas un buen día. Y nos mantenemos en contacto de esa manera. No tiene que ser algo que, pues, como tú dijiste, no te voy a marcar todos los días, no te voy a decir cómo me fue el día de hoy, que me peleé con esto y con aquello. Pero sí, de vez en cuando, es lindo saber que esa amistad continúa, que esa amistad sigue ahí, que todavía, de vez en cuando, al azar, un amigo puede pensar en otro amigo y puedes contactarlo de una manera. Lo que yo les pido a ustedes, amigos, que nos están viendo, es, tú tienes un amigo en casa, en México, en El Salvador, en Honduras, en donde sea, ¿le puedes mandar un mensaje? Mándale un mensaje, dile, hola, te extraño. Sí. Nos vemos pronto. Sí. Algo. Es bonito. Contáctenos. Sí, por favor. Vamos a hacer un corte comercial rápidamente, damas y caballeros, quédense con nosotros aquí a través de 318 Latino. Latino. Ya no necesitas buscar lo mejor del regional, urbano, pop y tropical, está en una sola radio. 318 Latino, por internet, desde Shreveport. La Ranchera Meat Market, en la 1500 URI Drive. Cuenta con carnicería, servicios de dinero, abarrotes, pan calentito y todo tipo de productos latinos. Come un platillo delicioso y tradicional con nosotros. Te esperamos en la Ranchera Meat Market, con grandes pasillos y cientos de productos. En la 1500 URI Drive, La Ranchera. Bienvenidos a WGM Español. Estamos muy emocionados de anunciar que comenzando el año nos reuniremos tres veces al mes. No se pierdan la fiesta de Navidad, diciembre 22, a las 5 p.m. en el gimnasio de la iglesia. Habrá cena, juegos y competición del mejor suéter feo. El ganador recibirá un televisor. No te lo pierdas. Recuerden, el próximo servicio será el 5 de enero a las 5 p.m. en el Santuario Principal. Familia, no se pierda la noche de comunidad el 19 de enero a las 5 p.m. en el Auditorio 2. El día familiar en el Air U será el 25 de enero a las 3 p.m. Los niños son gratis. Gracias por estar aquí con nosotros en WGM Español, donde adoramos a Jesús con libertad y predicamos a Jesús sobre todo. Que tengan una linda semana. Ya no necesitas buscar lo mejor del regional. Y bueno, pues damas y caballeros, de esta manera continuamos totalmente en vivo a través de 318 Latino, su radio digital en español. No olviden, si no lo han hecho, bajen la aplicación para su dispositivo móvil, ya sea Android, ya sea iPhone. Bajen la aplicación, escuchen música completamente gratis. Escuchen los shows que tenemos aquí para ustedes. Por supuesto, nos pueden contactar si necesitan alguna ayuda con información sobre inmigración, información sobre lo que ustedes gusten. Aquí estamos para servirles a la gente del noroeste de Luisiana, todo el código de área 318, aquí estamos para ustedes. No olviden el show de mi compadrito Jairo Javier Rivera, todos los jueves a las 12. Marcial Avelar, cada viernes, aquí estamos. Y por supuesto, pues cada lunes aquí nuestra amiga Lido Villaseñor. En este show estamos hablando el día de hoy acerca de las amistades. De las amiguis. Continuamos. Entonces, este, y así vas creciendo y te das cuenta que tus amigos se van acercando a ti y tú los vas eligiendo con características que son parecidas a las tuyas. A veces no son las mismas características y de todas maneras sí son tus amigos. Fíjense, no, no, no confundan personas que nos ven, gente preciosa. No confundan la amistad que vas adquiriendo cuando son tus compañeros de la escuela, cuando son compañeros de oficina. Las cosas que haces con personas que están a tu alrededor, no siempre son tus amigas, a veces nada más son compañeros de trabajo. Yo, yo tengo un dicho, si soy bien amiga, este, si me invitas a una fiesta. O si, si tengo muchas personas que me conocen, les digo, este, va a haber fiesta en el, en donde sea, donde haya fiesta latina. Este, voy y me divierto con esa persona, aunque no seas mi súper amiga. Entonces, hay amigas para divertirte, digamos, pues. Entonces, esas agárratelas, las que, las que se divierten juntas, las que van a comer, las que... Divertirse, amigos, porque hay amigas que te, amigos o amigas, estoy diciendo sexo femenino, no, estoy hablando amigos, amigas, que este, que su vida es una tragedia. Y entonces, te van contando puras tristezas, tras tristezas, tras tristezas, y llega un momento en que dices, sabes que ya, ya, a ver, échale ganitas. Que por más que les digas, este, como esta persona que les contaba que me, me, me encontré del pasado, este, hasta sus facciones son tristes. Si te fijas en gente que es así de fatalista, es, están sus, sus ojos así, tristes, muecas, no sonríe. Entonces, si es tu amiga, agárrate la trompadas para que le entre la energía, este, que es psicólogo, ni que nada. Yo, cólmate, y sonríe, y, y, y estate con ella. Ya te dije, Karen, que te pongas feliz, ya deja de estar triste todo el tiempo. Que lo menos te voy a golpear para que pongas otra jeta. Entonces, este, fíjense que yo sería muy buena terapeuta. Y no, no por lo que estoy diciendo, que me las hagan razonar. Este. Es por eso específico. No, yo, este, la gente que se acerca a mí, aunque no sea mi amiga, y tenga problemas, y, y tenga jetas. O sea, yo veo a una persona llorando, a mí me choca llorar, ¿verdad? Pero si veo a alguien llorando, este, oye, ¿qué tienes, no? Este, hace poco les va a decir un ejemplo rápido, una de las, de las muchachas que trabaja con nosotros. Recién llega, tenía como cinco días o algo así, ¿no? Entonces, y, oye, tú haz esto, cuida el arroz, limpia la mesa, los celotes están así, y de repente va. Y, desmenuzando el pollo así con lágrimas, le digo, ¿qué tienes? Es que usted todo el día me ha gritado y me ha dicho esas cosas. Le digo, ¿sabes qué? No soy tu mamá, este es tu trabajo, y yo no voy a cambiar mi voz por ti. Así que sécate las lágrimas, por favor, y no hagas el arroz porque me lo vas a echar a perder. Acostúmbrate. No me caes mal, no es que no te quiera, yo estoy trabajando. Entonces, por favor, ahora sí que, como dicen en el rancho, quita la jeta. Entonces, este, no tengo muchas amigas, pero sí ayudo a muchas personas que estén con problemas. No importa que después me manden a la fregada, eso no importa. Entonces, este, yo tengo un amigo de la escuela de enfermería, y él era un tipo muy tímido, ¿no? Y nos empezaron a ser súper buenos amigos, súper, súper. Nos contábamos todo, nos íbamos de pachangas todo el tiempo, este, todo. Entonces, hubo una vez una clase de sexualidad, y entonces, mi amigo es gay. Entonces, este, el güey, el doctor este empezó a decir cosas en contra de los gays, que tenía un tratamiento bien salvaje, que quién sabe qué, y que con una inyección se les quitaba, que los gays no existen, no sé qué. Y entonces puso de ejemplo, a mi amigo, y no, y ahí sí que brinco. También esto es ser amigo, amigos, defender a su amigo, no importa que sí sea o que no sea lo que estoy yo diciendo. Y me dice, por ejemplo, él es gay, creo que no estaba mi amigo o algo así. Y que me paro y le dije, usted le está faltando el respeto a mi amigo, aparte a usted no le consta. Claro que sí, sí, luego, luego se ve que no sé qué. Le dije, a mí sí me consta que no es gay. ¿Y quiere que se lo demostremos o qué? Y no vuelva a tocar ese tema delante de, de, de toda la gente, de todos los alumnos. Dice, ¿usted está segura que quiere ser enfermera? Porque usted, a un doctor va a llegar y le va a decir, ese no es, quítale el hígado, por ejemplo, el otro. Sí, no, no, sí. Defiendan a sus amigos, defiendan sus, sus amistades. Y luego, cuando me enteré que realmente sí era, él me lo confesó, fui bien desgraciada. Fui bien como el pan de muerto, bien hojaldra. Este, le dejé de hablar, él me llevaba flores, me pedía perdón. Dice, pero es que si toda la vida lo has sabido, le digo, pero es que no lo sabía, ciencia cierta, y sabes que no me hables. Entonces, qué estúpida fui, qué estúpida, porque duré como sin hablarle una semana, y después dije, sabes que güey, perdóname, perdóname. No tengo ningún derecho a, a juzgarte ni, ni a decir nada de ti si eres mi mejor amigo y mi mejor, mi mejor todo. Y bien lindo, o sea, los verdaderos amigos también te perdonan. Entonces, nos abrazamos, lloramos, y sigue siendo mi mejor amigo. Le estoy poniendo muchos ejemplos de amigas. A lo mejor se me pasan amigos, pero ¿saben qué? Son amigas que, tengo que poner este ejemplo porque han prevalecido a través de los años. Cuando mis hijos estaban chiquitos en México, conocí a mi amiga colombiana, a Betty, y nuestros hijos eran de las mismas edades. Entonces, nos íbamos juntas a la clase de aeróbics, al mercado, y yo tenía problemas en algunas mañanas de transportar a mi hijo, ella me lo llevaba. Éramos, ahora sí que unimugre. Y el tiempo y las circunstancias de cada quien nos separamos. Ella ahora vive en Guadalajara, yo vivo acá. Y durante 25 años, este, ella me estuvo buscando. Yo también no sabía cómo estaba en Facebook, hasta que un día me dijo, por eso les digo bendito Facebook, hasta que un día me dijo mi hijo, oye mamá, ¿te acuerdas de Alfredo, el hijo de Betty? Le digo, sí. Pues me ha mandado un chorro de requisición de amistad y me ha mandado muchos mensajes y me dice que si soy yo, que si él es Eleazar y que si se acuerde de Betty. Y finalmente me dio el teléfono de mi amiga, nos hablamos por teléfono y la lloradera total. Esas es mi amigo Totota. Y el tiempo dio muchas vueltas y me la encontré y me, una vez puse un anuncio de los que ponemos en el teléfono, de que se solicita personal y ella me dijo, oiga yo voy, y me reí y dije, qué buena broma. No, sí vino y trabajó con nosotros un tiempo y si le ayudamos y nos ayudó. Y ahorita, cada vez que voy a Guadalajara y me hago cirugía o estoy enferma de algo, ella sigue siendo una princesa, una reina y siempre estamos la una de la otra pendiente, me da palabras de consuelo. Mi amiga Juanis, cuando daba clases de aerobics y su hija tenía como la edad de mis hijos entre ocho y diez años, le dio leucemia y era mi alumna de aerobics. Entonces, este, pues, ya sabes, ¿no? Llorar, este, ayudar y pues consolar. Mira qué bien me salió. Llorar, ayudar y consolar a tu amiga, a tu amigo. Eso es un amigo. Y este, y quiero poner este ejemplo de que no todos son tus amigos. Empecé yo a pedir dinero, cooperación, para los tratamientos, los transportes, para una ayuda económica, porque la gente sí necesita muchas cosas, pero, y de tu amor y de tu entendimiento, pero no, pero necesita dinero a fuerza para estarse moviendo. Una de ellas me dijo, ¿sabes qué? Es que no confío mucho de que el dinero llegue a sus manos. Mejor le voy a comprar un juguetito y yo se lo doy en las manos. Yo dije, guau, órale, ¿cómo vas? Y este, y fui a la escuela donde estaba la niña y me dijeron, ¿sabe qué señora? Nosotros no nos dedicamos a ayudar a instituciones como esta, ni a ayudar a amigos. Y dije, guau. Llegué con mi amiga, con un sobre con dinero y le dije, no puse los nombres ni puse nada, pero perdóname, hay muchas, muchas personas que no son tus amigas, que no, no les interesa lo que eres. Y me agarra del hombro, ella bien linda, ella me tranquiliza a mí y me dice, yo lo sé maestra, siempre me dijo maestra, este, yo lo sé maestra. Y yo sé quién es usted y que tiene un gran corazón. Gracias a Dios, su hija se salvo. Era de la leucemia más, más gruesa y todo. Y de ahí hemos sido amigas interminables. Así, aquí apareció Facebook y así, Juanis está siempre al pendiente de mí, yo voy, a veces he ido a Cholula y la veo y nos abrazamos con todo el amor del mundo. Y bueno amigos, pues concluyendo. Concluyendo, bueno y también están amiguitas, las que son amigas de tus hijos cuando llegamos aquí. Y puedo nombrar a varias de ellas, Adriana, Ida, Daís, niñas que llegan de México y ya no estudiaron. Entonces vienen aquí, les damos a veces asilo en la casa, porque que no sé qué, que llegaron y que no tienen dónde vivir y que no sé qué. Y empiezan a trabajar como locas y, este, no sé, piquen trabajando. Hay que estudiar. Este, no, Lido, porque es que yo no sé cómo. Y se oye, le digo, ve a tal escuela, te van a recibir la educación. Por si no saben las, la gente, cuando vengan chiquillos antes de los dieciocho, por favor métanlos a la escuela. Sí. Pueden meterlos a la escuela, no importa la posición legal que uno, el estatus en el que vienes a Estados Unidos. Tu hijo, gracias a Dios, Estados Unidos, tu hijo siempre está protegido. Y hasta high school puede estudiar, sea el estatus que tenga. Entonces, este, porque luego, güey, a veces llegan de 15 años y luego, luego, ahí van, pues el billete verde luego, luego les acomoda y entonces dejan de estudiar. Y les hace mucho bien porque aprenden inglés y van a tener mejores trabajos. Entonces, este, esas amiguitas, esas son amiguitas que ellas me ven, que me quieren mucho y todo, pero son mis amiguitas porque me preocupé por ellas. Este, las de, por lo menos de esas tres que te estoy diciendo, ya acabaron de estudiar. Ya tienen papeles, están casadas bien y son muy felices. Y siempre me hablan y me dicen, Lido, gracias por este, por haberme impulsado, por haberme exigido y todo. Esas son otra clase de, de amiguitas. Y tu mamá, por ejemplo, pues es una amiga que, que se acercó. Es como el amor, no sabes, el destino no sabes qué amigos te depara el destino, ¿no? Entonces, yo conozco a tu mamá y por medio de la revista y todo, y empiezo a platicar con ella y la dejo de ver muchísimo tiempo. Luego hacemos esto y luego la vuelvo a dejar de ver. Y sin embargo, ella siempre cuando me escribe o yo, oye, Vita, ¿cómo estás? O nos vamos a tomar un café o nos vamos a cenar. Y nos seguimos hablando muy bonito. Nos seguimos hablando de las cosas del trabajo, lo de alrededor, que las fiestas, que sus penas, que mis penas. Entonces, ese tipo de amigas como tu mami, ve, no es que tenemos que ir a tomar un café juntas o que diario nos escribamos corazoncitos y cosas así. Sí hay que retroalimentarla, estás tú en lo dicho, pero este, pues hay amigas que así, que no tenemos mucho tiempo. Y bueno, amigos, fíjense que los verdaderos amigos no te envidian, no te tienen celos. Les confías todo, se ayudan el uno al otro, siempre están preocupados de lo que te pasa. Y sobre todo, para que te diviertas mucho con ellos. Para que hagan las mismas travesuras, ahorita estabas hablando de tus amigos. Para que te vayas a los mismos bares. A veces, a veces hasta dices, oye, compárteme a tu novia. Y dices, órale, de tan amigo que eres, hasta dices, órale, pues llégale, ¿no? Esa es una canallada, pero entre cuates dices, oye, a ver si eres bien mi amigo, pues también me gusta a tu novia. Bueno, pues si quieres te la dejo. Dale, una. ¿No? Ajá, entonces, este, pues siguen siendo amigos, ¿no? Entonces, te pongo aquí para que compartas todo lo que tienes. Si quieren compartir la novia, hágale, ¿no? Tu amiga es la que te, la que adquieres con demostraciones de cariño. La que te une a ellas por circunstancias de la vida, como les decía, las enfermedades o las alegrías. Amigas son las que compartes el dolor y ella los tuyos. Amiga es la que cuenta, le cuentas tus secretos y se los queda. Y no los anda propagando, amigas. No sean así, por favor. Ay, ay, ay. Dime. Y siempre que ellas lo necesiten, los ayudas. Cuando un amigo te dice, ¿te puedo pedir un favor? Yo inmediatamente digo, sí, ¿qué pasó? Pero cuando un amigo le dices, oye, ¿te puedo pedir un favor? Pues depende. Si es dinero, no tengo. O sea, eso es, eso es, eso es, eso no es tu amigo, pues. Esa cosa no es tu amigo, ¿no? Entonces, se es incondicional. Y si no lo ayudas en lo que necesita, pues por lo menos vas a buscar la forma de hacerlo, ¿no? Sí. Es muy cierto que dicen que los amigos se cuentan con la dedos de las manos. Y hasta te sobran. Pues fíjate que no, yo sí le echo así. Ah, ya, ya. Y los, los catalogas como, como tú quieres. Y voy a, voy a terminar el programa con esto. Lo cierto es que el mejor amigo del hombre es el perro. Y no quiero insultar a mis amiguis, ni a mi, my best friend, ni a tu amigo, ni a mi amigo. Este, la diferencia de, entre hombre y mujer, también tienes muy buenos amigos del sexo opuesto. No, no es necesario que vayas a ser tu novio, ni que te vayas a echar un, nada con él. Es tu amigo, este, y también él te puede contar sus secretos y todo. Incluso hay, ha habido amigos de sexo diferente que dices, pues es que yo te he amado toda la vida. Y les dices, híjole, pues es que creo que yo no, ¿no? O ha habido alguna que otra película y se muere el, el amigo amigo y le intenta dar, su mejor amigo le intenta dar un beso a ella. Es, a ver, pues vamos a ver si, 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 no, si, si la hacemos. Y se besan y le, los dos le hacen así y dicen, no, es que estoy pensando que estoy besando a mi hermano. Entonces, sí hay amigos del, del sexo opuesto. Bueno, amigos, entonces el mejor amigo del hombre es el perro. Fíjate, ellos no te reclaman, se divierten contigo, están contentos cuando tú estás contento. Cuando estás triste, hasta les cuentas tus penas. Digo, yo no sé qué tan perrero eres, pero en nuestro caso así es, ¿no? Es decir, y este, y si te escuchan y hasta te ponen tu cara así como, ándale, manito, llora. Eh, ellos nunca te reclaman, como los amigos de, ah, es que tú hiciste, ja, ja, ja. Ellos nunca te reclaman, aunque les, te los agarres a fregadazos. Eh, cuando los regañas o les pegas, nunca te dicen nada. Y tampoco nunca se quejan de las enfermedades. Y tú sabes, y como si es tu, bien, tu mejor amigo, tú reconoces su cara, sus síntomas. Y te duran tanto tiempo y son tan tuyos porque los amas con todo tu amor. Y ni siquiera cuando están enfermos lloran ni te dicen. Y entonces tú sabes, y tú sabes cuál es el momento de que ellos tienen que partir. Entonces, si definiéramos como un mejor, mejor amigo, así casi deberíamos de ser, ¿no? Entonces, este, gracias a Dios no hablan. No más ladran, ¿no? Como nosotros las mujeres, los humanos que discutimos tanto. Entonces, amigos, pues, cuéntenme quiénes son sus, eh, sus amigos, amiguis, aquí en Estados Unidos, en México. Amigos que me vean, amigas que me vean de la secundaria, de la primaria. Ojalá que un día nos, nos volvamos a encontrar y abrazarnos y todo. Entonces, pues, eso es todo, amigo. Muchas gracias por oírnos. Amigos, este, este tema fue calientito, chiquito, cariñosito, bonito. No nos alocamos tanto ahora. Ahí quedó la información, damas y caballeros. Amigos, amigas, ahora sí. Que nos están viendo. Muchísimas gracias por su compañía. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Compartan el video. Y bueno, pues, ahí déjenos sus comentarios también en la hilera de comentarios. Nos vemos en la próxima a través de Triwanei Latino. Triwanei Latino. ¿Así? Así. Todos los lunes al mediodía. No te pierdas el show. Porque me llamo Lido. Porque me llamo Lido. Solo a través de Triwanei Latino. Triwanei Latino. Tu radio digital en español.